Bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo vídeo tutorial de Megablender 3D. En este vídeo vamos a hablar sobre todo sobre los mapas UV. Entonces, como vídeo de introducción a los mapas UV, vamos a ver qué son y cómo crearlos o hacerlos para figuras simples. Bueno, aquí tenemos algunas de las figuras simples que podemos hacer una vez que añadimos aquí mes, que son mallas. Tenemos, bueno, un plano, ya está, un cubo, una esfera, la ecosfera no la he puesto, pero podríamos ponerla, un cilindro, un cono, un toro y el mono. Entonces, vamos a hacer desarrollos simples para que veamos cómo se hacen. Utilizando los mapas UV. ¿Qué es el mapa UV? Bueno, para ello podríamos venir aquí a una pestañita. Aquí es donde están las configuraciones de ventanas que sirven para determinadas cosas. Pues aquí tenemos el UV Editing, en el cual nos aparece por un lado la pantalla del 3D View, ¿vale? O sea, la vista 3D. Y por otro lado aquí nos aparece una ventana que se va a denominar V Image Editor, que es el editor UV o editor de imágenes. Yo aquí, aquí abajo tengo poquitas cosas, de momento voy a hacer esto. Como vemos, esto vuelve a tener los paneles T y N, que los aprieto con la letra T y con la letra N. Lo primero que voy a hacer, antes de nada, aquí en esta vista, es activar el Screencast Keys. Últimamente ya no me acuerdo nunca de hacerlo. Aplieto la T, aprieto la N y bueno. En esta pantalla lo malo es que creo que no se ve bien. Vale, entonces, aquí tengo el Gris Pencil, que es para poder dibujar sobre aquí. Y aquí lo que tengo es un add-on llamado UV Squares, que bueno, que me he metido y que va a sernos útil en el tema de los mapas UV. Vale, ese add-on lo activaré con Ctrl-Alt-U, o sea, o en File me voy al menú, aquí, User Preference, y me sale este menú. Entonces, en este menú vamos a ver si lo tenemos. Es V Squares. Como veis, lo tenemos aquí, V Squares. No sé si viene por defecto con Blender o hay que bajárselo. Si hay que bajárselo, buscáis en Google V Squares Add-on, con 2D, aquí, Blender, y seguramente os saldrá. O si no, me lo pedís y yo lo paso. Vale, simplemente lo activamos y ya está. Le damos a Save User Settings, para que ya esté activado siempre, y en el panel de la T, en la ventana, esta que hemos dicho del editor de UV, pues aparecerá. Vale, bueno, aprieto la T, aprieto la N, y ya tenemos esto. Primero lo que debe hacer es seleccionar un objeto. Por ejemplo, vamos a empezar con el cubo. Al estar aquí en modo objeto, aquí no aparece nada. Aquí tengo varias cosas debajo. Si yo aquí pincho, aquí me aparecen las imágenes que yo haya estado usando en materiales, etc. Aquí puedo crear una imagen nueva, vale, le doy y creo una imagen nueva con la anchura y la altura que yo quiero, con el color de fondo que yo quiero. Y bueno, si quiero que tenga un UV Grip, un color Grip o simplemente negro. Y si quiero que sea de 32 piz. Vale, vamos a hacer por ejemplo UV Grip para que veamos qué es. Lo vamos a dejar en 1024x1024, y aquí le ponemos prueba. Le damos, y nos aparece esto. Esto, el UV Grip justamente es esto. Grip es como si fuera rejilla. Pues es una rejilla para UV. Vale, entonces bueno, simplemente esto de prueba tendrá esta rejilla que todo el mundo conoce. Podemos crear otra. BDV Grip, color Grip, a ver qué nos pone. Fijaros, esto será con colores. ¿Para qué sirve esto? Porque esto va a servir para texturizar estos objetos. Cuando los texturicemos, pues veremos cómo va la cosa. Veremos dónde acaba cada color, el tamaño de esos colores a la hora de texturizar. Y nos puede venir muy bien para ver qué efecto tiene el hacer las cosas de una manera o de otra. ¿Vale? De todas maneras, una vez que lo hemos creado, nos venimos aquí. Y como veis, podemos coger la que a nosotros más nos convenga. ¿Vale? Tenemos una y tenemos otra, las dos. Esta la voy a renombrar y voy a poner color, color grid y ya está. Y también, si esto lo quiero quitar, puedo abrir y poner una imagen de fondo. Vale, esa imagen lo único que me va a servir es para, de alguna manera, ver qué colores o qué cosas coge nuestra malla. Bueno, como no me vais a entender hasta que no lo haga, simplemente vamos a ponernos a hacerlo. A ver, aquí tengo una imagen. Vale, esto es una imagen cualquiera. Pero, como veis, aquí puedo poner imágenes. De todas maneras, vamos a coger, por ejemplo, el color grid. Me ha gustado como imagen. Y ya está. Aquí, canales de la imagen a ser mostrados. Puedo hacer que se vean los canales en blanco y negro. Que se vean aquí canales de color. Vale, esto es el canal alfa y el canal de color. O que se vean todos. Y esto de aquí simplemente es para poner un punto pivote. De manera que cuando manejemos el mapa V, que aún no está, pues podamos, de alguna manera, manejarlo de manera parecida a como manejamos aquí los objetos. Y aquí las vistas tenemos como máscara, para poder hacer máscara, así que se muevan ciertas partes y ciertas no. El modo paint para poder pintar sobre esta textura. Y el modo view. Vale. Aquí muestra la imagen actual sin tomar en cuenta la selección de objetos. Ya está. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí de momento. Hasta que nos vamos a la imagen de 3D, pasamos al modo edición. Que se puede hacer con tabulador o directamente apretando aquí, modo edición. Y aquí automáticamente me sale ya lo que yo quiero. Fijaros que no se ve bien justamente por la imagen. Voy a quitarla. Esto es lo que es el mapa V, que son todas las superficies que hay aquí. Un cubo tiene 6 superficies, las 6 superficies colocadas de una determinada manera. ¿Por qué están colocadas así? Porque yo esto ya lo he hecho para que salga así. Bueno, imaginemos que no estuviera así. Actualmente, tal como está el cubo, aprieto la U, hago un grow up. Y automáticamente se me debería quedar de una determinada manera. Vale, entonces voy a poner, por ejemplo, Sphere Projection. Fijaros, si aprieto U, tengo todas estas opciones. Vamos a ver. Un grow up te lo hace como le apetece. Smart V Project lo que hace es que todas las superficies se proyecten sobre aquí, sin superponerse unas con otras. ¿Vale? Como veis, se ponen una. Apretando la U, la tercera, Lickmark Pack, empaca las UVs de cada cara dentro de los límites del UV. O sea, hacemos que no se salgan. Follow Active Quash sigue la UV desde el cuadrilátero activo a lo largo de bucles de caras continuos. ¿Vale? Según cuál sea el cuadrilátero activo. ¿Cuál es el cuadrilátero activo? Cuando nosotros seleccionamos varia, el activo es el último que hemos seleccionado. Por ejemplo, aquí, con A, seleccionamos todo. Apretando Shift de seleccionamos y volvemos a seleccionar. Este será el activo. Entonces, el desarrollo va a ser con respecto a este. Y siguiendo las caras activas. Podemos hacerlo según la longitud media, la longitud o otra cosa. Entonces, fijaros. Sin hacer nada, ya no sale lo que queremos que salga. Lo único que sale es que sale fuera del cuadrito. ¿Vale? Vale. Más cosas. Si hacemos un cube projection, hará una proyección de un cubo que la hace de esta manera. Que simplemente esta cara y esta cara, esta cara y esta cara, y esta cara y esta cara. Esto como si fuera un cilindro. Como no es un cilindro, pues va a salir un churro. Esto como si fuera una esfera. Como no es una esfera, va a salir un churro. Project from view va a proyectar según la vista que yo tengo. O sea, así, así. Va exactamente esto en lo que se va a ver aquí. Es muy útil en muchas ocasiones, ¿veis? Project from view bones. Proyecta los vértices de V de la malla, tal como se ven en la vista 3D actual. Pues algo parecido. Lo único que va a ocupar va a tener el tamaño que ocupa el grid este. ¿Vale? O la rejilla. Y reset por reseteo. Y simplemente se ve esto. Yo lo que voy a querer hacer es o una de dos. O selecciono una cara activa como he hecho antes. O vamos a ver cómo marcar las costuras. ¿Vale? Para marcar las costuras lo que he de hacer, sin más ni más, va a ser... Hay un menú aquí abajo, en la vista 3D, en mes. Entonces, edges, estos son vértices, líneas y caras. ¿Vale? En edges, que se puede ir con control E, tenemos aquí un menú. ¿Vale? En las líneas, nosotros podemos marcar ciertas líneas como... Marksing. Quiere decir, marcar costuras. Va a ser los sitios por donde vamos a como cortar con una tijera la superficie. Y aquí quito esas marcas. ¿Vale? Entonces, vamos a marcar ciertas cosas. Vamos a irnos aquí, con el botón, con la rueda del ratón, vamos a movernos. Y vamos a venir a líneas. Esto también se puede hacer con la combinación de teclas, control, tabulador y luego apretamos el 2. ¿Vale? Bueno, y lo que vamos a marcar es, vamos a intentar hacer lo mismo que ha salido antes, ¿cómo? Vamos a marcar esta línea. Vamos a marcar esta, esta y esta. Para que se vea todo lo de dentro es esta opción. Con esta opción no se ve a través del objeto y si le damos, sí que se ve. ¿Vale? Queremos que se ve. Marcaremos estas 4. Luego marcaremos la pared del fondo, que es esta, esta y esta. No marcamos la de arriba, porque lo que vamos a hacer es que, este va a ser como si fuera la superficie central. Esta se va a doblar hacia ella, esta hacia acá y esto se va a doblar hacia abajo. También lo que podría hacer es, esta y esta no las he de marcar. A ver. Esto hacia arriba, esto hacia un lado, esto hacia el otro y esto hacia abajo. Vale, así está bien. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho como una U aquí, otra U aquí y he marcado luego este del fondo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver como que, ahora hago control-E y pongo margin. O me voy al menú, mes, eties, margin. ¿Vale? Como veis, quedan en un color rojito las marcas. ¿Vale? Una vez que tengo eso, aprieto, selecciono todo con la A, aprieto U y me voy a un graph. Y automáticamente sale el desarrollo que también nos había salido con otra de las opciones. ¿Vale? Pues así es como se desenrolla un cubo. Esta es una manera y la otra, como hemos dicho, seleccionamos una superficie como que sea la superficie activa, que es la última seleccionada. Y nos vamos a follow a tipquoise. ¿Vale? Muy sencilla de hacer. ¿Vale? Vamos a ver otro objeto. Vamos a ver ahora. Nos vamos al modo objeto y nos vamos a una esfera. Esta es de las que son complicadillas de hacer, pero bueno, es algo facilito. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la esfera? Para la esfera, vamos a irnos al modo edición. Vamos a apretar la barra del bloque numérico para que no haya ningún otro objeto y cuando apretemos otra vez la barra del bloque numérico aparecerá. Esto lo que hace es que solamente quede lo seleccionado. Y así no interfiere. Bueno, pues en esta esfera, lo que vamos a hacer es, con Alt apretado, vamos a seleccionar. En este caso, no nos interesa que se vea el fondo. Entonces, vamos a quitar esta opción y vamos a irnos aquí. ¿Vale? Fijaros, esto es lo que tiene que salir. Vamos a hacer que salga otra cosa primero. Vamos a desmontar esto. Y vamos a ver cómo hacer que salga esto. Bueno, pues es mal proyecto. Fijaros, con Smart Project todas las superficies se ponen de manera que no se solapen, pero como les da la gana. Nosotros lo que vamos a querer es que, por un lado, con Alt apretado, marco esto. Ahora, aquí abajo. Con mayúsculas y con Alt apretado, sin soltarlo, apreto, selecciono. Y ahora, una vez que he hecho eso, voy a seleccionar con Alt y mayúsculas apretado una línea. Pero no quiero, ahora solo con mayúsculas apretado le doy a esto y con mayúsculas apretado le doy a esto. ¿Qué es lo que va a hacer esto al marcarlo? Que esto sea como un círculo, esto sea como un círculo aparte y esto de aquí aparezca como una hoja de papel. Ahora lo vemos. Marcamos, control e, mark sim, ops. Aquí ha pasado algo raro. Marc sim, vale, tiene que estar en rojo. Y una vez que está en rojo, ahora seleccionamos todo, u, y un wrap. Y aparece así, vale, os dais cuenta. Pero imaginad que yo quiero poner aquí un mapa del mundo o lo que sea. Bueno, con L, vale, aquí tenemos que tener seleccionado en vez de líneas, superficies. Y cuando tenemos superficies con L y con mayúsculas L podemos seleccionar las partes que queramos. Vale, aquí por ejemplo seleccionamos con L y fijaros, esto lo puedo mover por aquí dentro. Vale, ahora yo esto quiero que quede cuadriculado. Se puede hacer de dos maneras. Una de las maneras, apretando la T, aparece aquí en Mix el add-on que hemos instalado al principio, V Squares. Seleccionando solo esta parte, ponemos to grip by save, o por ejemplo, y fijaros, automáticamente queda recto. Podríamos seleccionar línea a línea y ponerlo recto, pero esto es lo más rápido. Y ahora con S, pues puedo hacerlo un poquito más grande y con GX, bueno, ponerlo aquí dentro. Vale, y aquí pues lo mismo. Esto puedo hacerlo más grande si quiero, o más chico. Vale, y aquí tengo ya mi V, que es este de aquí. Bueno, apreto barra del bloque numérico y esto sería para una esfera. Una manera de hacerlo, hay muchas. Me voy a modo objeto y me voy al cilindro. Y en el cilindro vuelvo a hacer modo edición. Como veis, esto es lo que quiero que salga. Voy a estropearlo poniendo Cube Projection o Sphere Projection, ¿vale? Y vamos a ver cómo volvemos a tener lo que yo había conseguido. Entonces, esto es fácil. Nos vamos aquí al modo de líneas. Y hacemos con Alt apretado, seleccionamos esta. Así. Y con Alt mayúsculas, seleccionamos la de abajo. Y ahora, con mayúsculas y Alt también, seleccionamos una de en medio. Esto lo que va a hacer es que tengamos un círculo, otro círculo y esto de aquí como un plano. Bueno, Control-E, Mark Sims, seleccionamos todos y hacemos U, 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 Tachán, y ya lo tenemos. ¿Qué es que esto lo queremos hacer más grande? Pues bueno, con la L. Como veis, me da problema. No me deja seleccionar. Eso es porque tengo seleccionado líneas. Las he seleccionado aquí, pero aquí también se seleccionan. El modo de seleccionar con L solamente funciona cuando seleccionamos caras. Seleccionamos caras y ahora sí que va. Y ya yo esto lo puedo llevar a donde a mí me dé la gana. Esto si quiero, con L, puedo hacerlo más grande. Incluso, como aquí tengo el cursor, puedo decir a esto que siga este cursor. Y ahora hacer S, Y, de manera que no se va hacia abajo. Y puedo hacer que ocupe más parte de la imagen esto. ¿Vale? Vuelvo. Esto es el pivote que es. Si no utilizo el pivote, fijaros lo que pasa. Esto es como está normalmente. Entonces, si yo aquí no utilizo el pivote, hago S, fijaros que se va. Si utilizo el pivote, crecerá a lo largo del eje Y, pero respetando esto como si fuera el cero, como si fueran los límites. Es muy útil esto, el punto pivote. Bueno, pues una vez que ya tenemos eso, ya está. Nos vamos al modo objeto y nos vamos a nuestra pirámide cónica. Entonces, esto es lo que quiero que me salga ahora. Vamos a estropearlo. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo hacemos que salga eso? Otra vez. Pues muy fácil. Simplemente con Alt apretado, selecciono esto de aquí. Y ahora, con mayúsculas Alt, o con mayúsculas solo. Esto, fijaros, se me ha seleccionado lo que no quiero. Entonces, eso es porque estamos en modo superficie. Seleccionar superficie. Quiero seleccionar líneas. Volvemos otra vez. Alt. Y ahora Alt mayúsculas. Y ahora sí. ¿Vale? Ahora solo líneas. Control-E, Mark Sims, A. Y ahora hago un graph. Y ya tengo esto de aquí. ¿Vale? Que es un poco lo que yo quería hacer. ¿Y qué es lo que me falta? Pues de aquí me falta el torito. Vamos a ver qué hago yo con el toro. Este toro. Voy a apretar barra del bloque numérico para que esté solo el toro. ¿Qué voy a seleccionar de aquí? ¿O cómo lo voy a hacer? Bueno, una manera es... Primero voy a seleccionar de aquí para que se vea todo. Con Alt apretado selecciono esta línea. Con esto haré que esto se convierta en un rollo recto. ¿Vale? Y ahora ese rollo recto lo cortaré para que sea un plano. Entonces lo que haré será este circulito y por aquí arriba una de estas líneas. ¿Vale? Lo que quiero es que la línea sea esta. Puede ser cualquiera. ¿Vale? Pero bueno. O en vez de que sea esa, que sea por abajo mejor. Que sea... Mierda. ¿Vale? Esto de que... Lo siento. Pero esto de que se vea por otros lados hace que a veces no se seleccionen las cosas que tú quieras que se seleccionen. Como está siendo el caso. Entonces, bueno. Hay que ser muy cuidadosos. Ahora ya está. ¿Vale? Bueno. Y ahora simplemente hago controlé. Marc sin. Ya los tengo marcados. Ahora para que funcione lo marco todo. Y hago con un... Un grab. ¿Y qué me aparece? Pues justamente esto. Ni más ni menos. Como veis. Como veis. Esto yo podría apañarlo. ¿Vale? Uno a uno como apretando aquí con alt apretado. Selecciono esto. Y ahora hago... S, S, X, 0. vale, o sea S, X y pongo 0 y automáticamente todos cogerán lo mismo, lo que pasa es que también está seleccionada esta parte ¿por qué está seleccionada esa parte? porque estos puntos coinciden a la parte final de aquí del desarrollo y a la parte final de aquí como coinciden siempre van a coincidir sin embargo, veis, no hay problema ¿vale? si por ejemplo aquí hago S, X, 0 fijaros que lo que hacen es todos los puntos se me ponen, lo mismo aquí S, X, 0, todos los puntos se me ponen S, X, 0 todos los puntos se me ponen hay que ir haciéndolo uno por uno igual esto, si esto quiero que esté recto, S, Y 0 y todos los puntos se me ponen pero es un coñazo, entonces para eso tenemos este addon el V-square selecciono todo con add y una vez que tengo seleccionado todo me voy aquí y pongo to grid by save y automáticamente queda un cuadradito un rectángulo muy lindo ahora como tengo aquí el cursor le pongo que sea el punto pivote y ahora hago S, Y para hacerlo más grande de manera que me ocupe bastante más por ejemplo es una opción G, Y lo muevo así bueno así más o menos hago barra del bloque numérico otra vez y ya lo tengo y que me falta ahora pues me falta el monito el monito no vamos a hacer un desarrollo muy extenso pero vamos a hacer simplemente un desarrollo este desarrollo no es el mejor del mundo pero bueno es uno como hacer este desarrollo vamos a ver hago U lo estropeo con cube projection fijaros lo que sale si hago smart V project cada cara se pone por donde le da la gana que no sé que es cada cosa vale como podéis ver lo bueno de cuando hago el V project aquí es que si tengo esta opción a ver donde está la opción activada vale he de tener la opción de superficie si tengo esta opción de superficie activada fijaros puedo tener esta opción o no tenerla esta opción de aquí que se llama mantiene sincronizada la selección UV con la selección del modo edición que tiene de bueno pues que cuando yo selecciono aquí una superficie veo a qué parte corresponde de aquí de manera que si selecciono por ejemplo con L toda esta parte aquí yo sé que corresponde a todo esto de aquí o si con L selecciono esta parte sé que corresponde a la parte de atrás o esto vale entonces es muy útil problema que cuando yo muevo esto en este caso no pero hay veces cuando hago proyecciones que un punto de aquí corresponde aquí también corresponde a otra parte cuando tengo cuando tengo esta opción activada si yo muevo esto se me mueve también otro punto que no quiero que se me mueva entonces muchas veces hay veces que es mejor tenerlo desactivado entonces en este modelo las superficies que yo tenga seleccionadas serán las únicas superficies que se vean en el mapa UV si pongo esto se verá todo el mapa que yo ya tenga hecho y cuando yo aquí seleccione algo se verá hacia la derecha si no es al revés solamente lo que yo tenga seleccionado aquí será lo que se vea en el mapa UV vale bueno es una opción tonta pero muy interesante vale bueno ¿qué vamos a hacer ahora aquí? bueno lo primero aprieto el punto del bloque numérico selecciono todo el punto del bloque numérico para que todo gire en torno al mono la barra del bloque numérico para que no me molesten los demás objetos y ahora lo que voy a hacer es simplemente aquí selección de líneas con alt mayúsculas voy a ir seleccionando fijaros cuidado con alt aquí solo con mayúsculas vale voy a seleccionar este contorno vale entonces hay que tener cuidado porque aquí aquí solo mayúscula al mayúsculas y aquí solo mayúsculas solo mayúsculas apretado y ya lo tengo que es eso de ahí entonces ahora voy a hacer marsim controlé marsim lo tengo marcado y ahora una vez que haga eso solamente con esa línea marcada hago un grab y automáticamente que es lo que queda se desarrolla todo esta cara como un lado los ojos se desarrollan por otro voy a cogerlos no puedo cogerlos porque he de tener seleccionada la superficie selecciono los ojos y si acaso los pongo por aquí fijaros que al seleccionar me seleccionan aquí los ojos estos es toda la parte de atrás y esto toda la parte de adelante es un desarrollo sencillo pero puede servir muy bien ahora si yo cojo y le pongo aquí un color grid le pongo una imagen fijaros la imagen y ahora simplemente o de manera sencilla lo que voy a hacer es me voy a ir al modo compositing y a esto le voy a aplicar una imagen para que veáis entonces de aquí en vez de modo default vmap front vmap aquí en vez de color le voy a poner una imagen si lo encuentro a ver image texture vale aquí en diffuse lo que he hecho es donde pone color he abierto en este puntito un menú y en vez de color le he puesto image texture image texture aquí donde pone normal he seleccionado vmap front vmap y en principio ya está ahora pongo usar nodos y me voy a la primera casilla y aquí es lo que me aparece lo que me va a aparecer es esto de aquí el vmap aparece aquí en el normal lo voy a quitar realmente este vmap lo que quiero es que me aparezca aquí en el vector vale es más normalmente no vamos a utilizar estos nodos los nodos para poner lo que quería que ver es es que poniéndolo desde aquí se ve ahora vamos a ver qué es lo que se ve me voy al modo objeto y me voy al modo ups renderet para que veáis de momento no se ve nada porque aquí no he seleccionado la imagen selecciono la imagen que es color grip y fijaros como se ve vale aquí me voy a ir al modo edición color grip aquí y esto es para ver fijaros qué está pasando pues que la parte delantera del mono está cogiendo los colores donde está esta imagen si yo esta parte con L la selecciono y la muevo el mono cogerá otros colores fijaros que aquí tendrá un ojo rojo y otro ojo una parte de la cara será como roja y la otra será como amarillenta vale y a medida que yo esto lo voy moviendo va cambiando igual aquí los ojos si quiero que sean los dos amarillos pues simplemente me puedo ir aquí un amarillo y con L cuando le dé la gana con G puedo superponerlo o puedo ponerlo aquí para que sea uno amarillo y otro verde ¿os dais cuenta? bueno pues lo que esto quiere decir es que va cogiendo los colores que hay en esta imagen y qué pasa si yo aquí cambio la imagen no pasa nada vale no pasa absolutamente nada porque lo que está cogiendo no es esta imagen sino en la imagen que yo tengo seleccionada aquí en los nodos o aquí lo único que pasa es que aquí veo cómo actuará esa imagen entonces una vez que en el material que esto es aquí en material he creado un nuevo material y le he puesto una imagen o en los nodos he creado un nodo diffuse que se crea por defecto y le he puesto el image texture que se hace con mayúsculas A texture image texture vale esto no nos hace falta de momento porque cuando aquí no hay nada automáticamente coge el modo de poner las cosas como un UV os voy a simplemente indicar cómo se pondría cómo se deja esto normalmente mayúsculas A en vector se pone aquí un mapping que es para controlar la textura que nosotros tengamos puesta y luego aquí mayúsculas A en input se pone texture coordinates normalmente y aquí pones el modo de texturizar UV puedes texturizar con generated puedes texturizar como object pero para que siga estas líneas y que realmente esta superficie coja este color esta superficie este color esta superficie este color he de coger y poner aquí la opción UV vale para que le haga caso y ya está y ahora lo que voy a hacer simplemente para que veáis coger el resto de los objetos y le voy a poner aquí en materiales el mismo material que he creado para que veáis cómo queda usar nodos este material fijaros para poder verlo hemos de pasar al modo edición fijaros cómo queda yo aquí congelo cambio pues estaré cambiando la manera de verse igual que si hago así fijaros cambia la manera de verse vale modo objeto me vengo aquí lo mismo lo mismo modo edición para que veáis si yo aquí con L muevo esto abajo fijaros cómo se ve vale y luego esto pues apenas tiene mucha historia si esto con S lo hago más grande fijaros la textura se ve como más pequeñita y si esto lo hago más pequeño la textura se ve mucho más grande vale eso ya depende modo objeto me voy al cilindro lo mismo cojo esto de aquí para que veáis cómo está puesto ¿de acuerdo? lo mismo de antes si aquí selecciono esta parte y lo hago la parte de arriba se va a ver mucho más chica vale es que he cogido la otra parte esto de aquí fijaros cómo se ve vale mientras más grande lo haga más chica se ve la textura y se ven los límites o sea realmente esta textura se está repitiendo izquierda derecha arriba y abajo o sea aunque me salga no va a pasar nada y si lo hago mucho más pequeño fijaros que es la textura lo que estoy haciendo es texturizarla mucho más grande vale y ahora ya por último me voy a modo objeto selecciono este y le vuelvo a seleccionar el mismo material al modo edición y veo cómo está texturizado si quiero que se haga de otra manera con R puedo cambiar un poquito el ángulo con el cual se texturiza vale bueno señores y esto es todo con respecto a los mapas V esto es una introducción para que veáis que se puede hacer con los mapas V y espero que os haya gustado que haya sido entretenido y que me comentéis a ver qué os parece pues eso un saludo y hasta el próximo vídeo